El Colegio Monseñor Leonidas Proaño realizó el tercer festival de la Canción Nacional. Con jurado selecto inició la participación de los estudiantes de diferentes cursos. Pascual Montoya como parte del jurado dio su criterio del festival y de la participación de cada uno de los estudiantes. El presidente de la Comisión de Cultura, Walter Encalada, informó que el objetivo es el rescate de la música de la entidad nacional. Bueno, tuvimos alrededor de 15 participantes, 15 paralelos, entre esos habían dúos. Bueno, que estuvieron participando en este tercer festival de la música nacional en el colegio. Lo que nosotros en la institución estamos queriendo promover la música en sí. Es verdad, ahí hubieron pasillos, pasacalles, boleros, falses, rocoleros, en fin. Son realmente temas que se están perdiendo. Claro que hubieron ciertos temas que no estaban acorde al evento. Rescatar en el estudiante el sentimiento ecuatoriano con nuestra música. Como usted ya lo ve aquí al lado izquierdo mío, tenemos la imagen del ruiseñor de América. Sí, entonces, base a eso nosotros estamos queriendo motivar al estudiante a que también practique esta música que es tanto nuestra como también es música extranjera. Lo que se refiere, bolero, balsecito, en fin. Hay estudiantes que, bueno, que ya cantan y hay estudiantes que realmente están recién comenzando a coger un micrófono, a desplazarse en un escenario, a estar en un escenario. Exactamente. Entonces, para uno será la primera vez, otros ya lo habrán hecho en alguna otra ocasión. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el joven conozca nuestra música, conozca lo que es el arte ecuatoriano. Luego se liberó los resultados. Dos fueron los ganadores. El segundo lugar, la señorita representante del segundo paralelo C, bachillerato ciencias. Y el primer lugar, ocupó el primer año paralelo C. De esta manera se vienen realizando eventos como parte del séptimo aniversario del Colegio Municipal Monseñor Leonidas Proaño. Del Colegio Monseñor Leonidas Proaño, Mauro López Teo.